La mejor serás, ya lo verás Ya no hay marcha atrás, no te arrepientas La mejor serás en esta situación Ya lo verás Seré mamá muy chica y es difícil Porque papá se fue y se le hizo fácil Romper mi corazón que está tan frágil Porque papá se fue y se le hizo fácil Seré mamá muy chica y es difícil Porque papá se fue y se le hizo fácil Romper mi corazón que está tan frágil Porque papá se fue y se le hizo fácil Es difícil toda esta situación Es algo que no conoces Una nueva sensación Para ti una bendición Y que se burlen los demás Ellos no están en tu lugar No sentirán eso jamás Ya lo verás Que aunque será difícil La mejor mamá serás Seré mamá muy chica y es difícil Porque papá se fue y se le hizo fácil Romper mi corazón que está tan frágil Porque papá se fue y se le hizo fácil Serás mamá muy chica Serás mamá muy chica No hay nada de que arrepentir Tienes mucho por vivir Más tiempo por compartir Lo mejor está por venir No llores por un patán Los amores son pasajeros Como así llegan se van Pero el amor de una mamá y un hijo Es incomparable Siéntete feliz Aunque ya nadie te hable Se van a burlar Te van a criticar Dirán miles de cosas Pero no te ayudarán Y no hagas caso Nena Tienes que ser fuerte Tendrás una bendición Si Siéntete con suerte Él ya no va a tenerte Sentirá que le arde Mejor ser mamá luchona Que un papá cobarde Sé que la vida es dura Porque donde tuviste amor Él solo vio calentura No te sientas sola Existen muchos que bien te quieren ver Siéntete con suerte Porque lo que tú verás Seré mamá muy chica Y es difícil Porque papá se fue Y se le hizo fácil Romper mi corazón Que está tan frágil Porque papá se fue Y se le hizo fácil Yo soy yo Gracias por ver el video.